La de Santiago en el capítulo 1, comenzando a leer en el versículo 13, y nos dice aquí el Señor en su palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concibido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erráis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Que el Señor bendiga esta lectura de su pocos versículos, de su palabra, en cada uno de nuestros corazones. Cuando estamos tentados y como consecuencia caemos en algún pecado, ¿quién tiene la culpa? ¿Es acaso nuestras circunstancias? ¿O podría ser incluso el pecado en sí? ¿O tal vez es aquella persona que viene haciendo su mala influencia en nuestras vidas? ¿O a lo mejor es el diablo, incluso en un extremo, llegar a culpar el mismo Dios? Estamos muy acostumbrados en el mundo en que vivimos actualmente, de escuchar a la gente continuamente acusar a Dios de toda clase de mal que hay en nuestro mundo. El Santiago aquí, en este pasaje, por la inspiración del Espíritu Santo, responde de manera muy retunda a esta pregunta de la siguiente manera, en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. En esta nueva sección, empezando aquí en el versículo 13, encontramos un fuerte cambio en lo que el apóstol viene tratando. En la sección anterior, empezando el versículo 2, hacia el versículo 12, el apóstol estaba tratando las diversas pruebas que encontramos continuamente en nuestras vidas. Pero aquí, en esos versículos, se está tratando la tentación. Para entender y apreciar este cambio tan brusco, hay que entender el desarrollo del propósito del escritor. En los versículos anteriores, vimos que el propósito del escritor es enseñar al lector, al creyente, de que Dios tiene un propósito en su vida cuando tiene que pasar por diversas pruebas. Y le exhorta para que pueda entender este propósito que pide a Dios la sabiduría. La sabiduría para poder entender, no lo que él piensa está pasando en su vida, sino lo que Dios, en este momento está haciendo, y entenderá de que Dios tiene un propósito maravilloso, que es capaz, a través de cosas que nos puedan afligir, que nos puedan atormentar, sin embargo, Dios es capaz de usar estas mismas diversas pruebas para hacernos crecer en el conocimiento de Él, para hacernos madurar en nuestra fe y en nuestro andar con el Señor. En nuestro pasaje actual, aprendemos, sin embargo, que estas pruebas, estas mismas pruebas, fácilmente pueden cambiarse en tentaciones. Cuando esto ocurre, lejos de ser medios para nuestro crecimiento espiritual, se convierten en ocasiones de pecado. Y preguntamos, ¿cómo es posible que un propósito tan maravilloso que tiene Dios con respecto a las diversas pruebas puedan llegar a una conclusión tan negativa? Pueden llevarnos a la tentación y caer en el pecado. Bueno, esto es lo que ocurre cuando el creyente, en medio de estas diversas pruebas, no quiere aceptar el propósito de Dios. No quiere solicitar, pedir sabiduría de parte del Señor para que este propósito maravilloso tenga su cumplimiento en su vida, sino más bien, él prefiere escoger el camino más fácil, ir en la otra dirección. En otras palabras, ir en el camino de la desobediencia. Por lo tanto, fijaos que cada prueba tiene en sí, cada prueba. Imagínate todas las pruebas que nos ocurren continuamente en nuestras vidas. Pues bien, cada una de estas pruebas tiene en sí la potencia de una tentación. Dependiendo, por supuesto, de nuestra actitud, de la manera que nosotros respondemos a estas pruebas. Entonces, esto quiere decir que cada prueba que tenemos implica para nosotros una decisión. Cada vez que hay una prueba, cada vez que viene una prueba en nuestra vida, implica necesariamente una decisión. Tú y yo estamos enfrentados cada vez que hay una prueba, una decisión. ¿Qué es? Perseveraré por la gracia de Dios para que este propósito del Señor tenga su cumplimiento en mi vida. ¿O escogeré este otro camino que me resulta más fácil en este momento? ¿Qué será mi respuesta? ¿Cómo responderemos cuando estamos en estas diversas pruebas? Ahora bien, en el caso de que la prueba, por estas razones que hemos mencionado, cuando conduzca a la tentación y, consecuentemente, de caer en algún pecado. ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién podemos culpar? A Dios. Y digo esto porque, como reformados, nosotros tenemos un aprecio muy grande por la doctrina de la soberanía de Dios. Y incluso hay algunos, y además a veces en nuestra subconciencia, somos capaces de torcer esta doctrina de tal manera que, quizás darnos cuenta, estamos culpando a Dios por nuestras tentaciones y por nuestros pecados. Si hay una cosa que la historia, la historia de nuestro mundo, y nuestra propia historia, nuestra propia experiencia nos enseña, es que a menudo, esto es la conclusión a donde llega la gente. Esto no nos debe sorprender. Sobre todo en la luz de lo que hemos leído allí en el capítulo 3 del Génesis. Vemos como en este capítulo, después de la tentación, después de caer en su pecado, en su desobediencia, el Señor llama tanto a Adán y a Eva para rendir cuentas a su Creador. ¿Qué hace Eva? Eva responde, yo no tengo la culpa, la tiene la serpiente. ¿Cómo responde Adán? Adán dice, la mujer que tú me diste, me dio del fruto. No está acusando Adán a Eva, está acusando a Dios. La mujer que tú me diste, si tú en tu soberanía no me hubieras dado a esta mujer, o me hubieras dado a otra mujer diferente que esta que tengo, no hubiera pasado esto. Yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa por haberme dado a esta mujer. A lo largo de la Escritura, por ejemplo, en Isaías capítulo 63, versículo 17, leemos aquí las palabras del pueblo de Israel en aquel momento. Evidentemente, Israel había tenido un concepto de la soberanía de Dios. Y lanza esta pregunta delante del Señor. ¿Por qué, oh Señor, por qué nos has hecho errar de tus caminos? ¿Por qué, oh Señor, por qué nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a no temer? Así es el ser humano. ¿Pero por qué vamos a hablar del ser humano? Vamos a hablar nosotros mismos. Así soy yo. Así eres tú. Pero en directa oposición a esta clase de razonamiento, Santiago aquí, por la inspiración del Espíritu Santo, declara, cuando alguno es tentado, no diga, no diga, que es tentado de parte de Dios. Nuestra traducción no expresa del todo lo que es la fuerza que hay aquí en el original. Y podemos parafrasearlo para captar un poco mejor lo que es el énfasis que encontramos aquí en estas palabras. Otra cosa importante aquí son las palabras de parte de. Dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de. Y de nuevo no está revelado lo que es la idea que está aquí en el original, porque la idea que está en el original es que aunque Dios no lo hace directamente, pero de manera indirecta, Dios sí está detrás de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Pero dice Santiago, Dios no es ni siquiera, eso es lo que quiere decir el original, Dios no es ni siquiera el medio distante, el medio indirecto de las tentaciones. Yo dudo que alguien aquí entre nosotros en esta mañana llegaría delante del caro de Dios, del rostro de Dios y decir, Dios, tú eres el culpable. Este pecado, el otro pecado, ese pecado que ocurre en mi vida, tú eres el culpado. Estoy seguro que nadie aquí diría tal cosa. Pero hermanos, como he dicho antes, inconscientemente es lo que a menudo hacemos. Cuando, por ejemplo, en medio de una tentación o en medio de unas pruebas, unas aflicciones, llegamos y ocurre y se forma en nuestro pensamiento la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Implicada en esta pregunta es que alguien fuera de mí tiene la culpa por lo que está ocurriendo en mi vida en este momento. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado y ser conscientes de lo que estamos haciendo cuando incluso en nuestras oraciones llegamos a preguntar a Dios ¿por qué? cuando algo está ocurriendo en nuestras vidas. Porque lo que ocurre en nuestra subconciencia, quizás sin darnos cuenta, estamos pensando, pero nuestro Dios es soberano. Dios es el que soberanamente nos ha creado. Dios es el que soberanamente está controlando todas nuestras circunstancias. Cada evento, no solo en el mundo, sino en mi vida está controlado por Dios. Y por lo tanto, Él es el Todopoderoso capaz, si Él quiere, de quitar esas pruebas, de cambiar esas circunstancias. Pensar así es acusar a Dios de nuestras tentaciones. Puede ser de manera indirecta, puede ser inconscientemente, pero el resultado es el mismo. Al fin y al cabo, Dios, no yo, es responsable por todo lo que ocurre en mi vida, incluyendo el mismo pecado. Pero de nuevo Santiago vuelve respondiendo, Eso es lo que está implicado aquí en el original. Jamás digas ni insinúas que Dios es el autor de tu pecado, porque no lo es, ni siquiera de manera indirecta. Salomón habló por la inspiración del Espíritu Santo, cuando en Proverbios, capítulo 19, versículo 3, afirmó, La insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino. En su razonamiento es capaz de coger una doctrina tan preciosa, como es la soberanía de Dios, y torcerle de tal manera que está enseñando justamente lo contrario, lo que es el propósito de la revelación de esta doctrina. Y fijaos, dice, La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego, contra el Señor se irrita su corazón. Cuando intentamos poner la culpa por nuestro pecado, en cualquier otro lugar, siempre que no sea de nosotros, podríamos, sin darnos cuenta, estar causando a Dios, aunque de manera indirecta. Muy bien, aquí en este pasaje, haciendo esta afirmación, el apóstol sigue para establecer cuatro pruebas, cuatro argumentos, para demostrar que Dios bajo ningún protesto puede ser acusado de ser el que entienda en cuanto al pecado. Cuatro argumentos. En esta mañana no vamos a tener el tiempo para considerar los cuatro, pero vamos a enfocar, a ver si es posible, tratar dos de estos argumentos, y volveremos la próxima vez para tratar los otros dos. El primer de estos argumentos está aquí en el mismo versículo 13, y tiene que ver con la naturaleza del mal, y la naturaleza también de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque, y eso es el argumento, Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Literalmente, lo que dice aquí el original es que Dios es inexperimentado con el mal. Por esto, Dios no puede tentar a nadie. Claro que esta afirmación de Santiago chocó, y mucho. En aquella época, en aquellas culturas, porque hay que recordar que él está escribiendo aquí a creyentes judíos, pero esparcido entre las naciones del mundo en este momento. Y esas son personas que están muy acostumbradas a escuchar el razonamiento de todas las religiones que los rodean. Y todas esas religiones, y todos los dioses falsos, se reconocían entre sus seguidores, no sólo que ellos podían ser tentados, sino que a menudo, ellos cayeron en el mismo, en la misma tentación, ellos mismos pecaron. Pecaron. No así, declara Santiago. No así en cuanto al Dios creador del universo. Literalmente, Santiago dice que Dios no es experimentado con el mal. Dios, Dios, por lo tanto, es incapaz de hacer mal. La palabra mal aquí no tiene ninguna restricción. Es el mal en todos sus sentidos, en todas sus aplicaciones, toda clase de mal. Entonces, tal es la naturaleza de nuestro Dios, que nada malo puede penetrar su santidad. Dios se ha revelado claramente, no sólo en la creación, en el universo, sino particularmente en su palabra. Y Dios se ha revelado con el propósito que se ha conocido. Y Él nos da su espíritu para llevarnos y darnos comprensión de su palabra. Y cuando buscamos a Dios en su palabra con la ayuda del Espíritu Santo, descubrimos cómo es Dios. Vemos allí ciertas características, ciertos atributos, por medio de los cuales Dios se está revelando, se está descubriendo. Incluso a través de los nombres que Él usa en la Escritura. Como, por ejemplo, el Dios Santo de Israel. De todos los atributos de Dios, el que más énfasis tiene en toda la Escritura es de la santidad. Una y otra vez, estamos enfrentados con esta realidad de la persona de nuestro Dios. En Levítico, capítulo 19, versículo 2, hablando al pueblo de Israel, recién salido de Egipto, dice, el Señor habla, dice a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seráis, porque santos soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 20, versículo 26, habéis pues de serme santos, santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. ¿Quién no es familiar con aquel pasaje del capítulo 6 de la profecía de Isaías? Aquella experiencia tan tremenda que tenía Isaías entrando en el templo del Señor, y dice que estando allí, el templo se llenó de la gloria de Dios. Dios se reveló allí, en el templo, estando Isaías. Él está contemplando, y está tan impactando, porque se da cuenta que ahora está en la presencia del Dios Santo, y escucha aquellos serafines que están allí, adorando a Dios, clamando, santo, santo, santo. Él es el Señor. Hermanos, por eso es imposible que Dios sea tentado, y si Dios no puede ser tentado porque es santo, es imposible que Dios tiente a nadie, porque hay que estar experimentado para poder tentar la razón por la cual Satanás es tan profesional en ese sentido, es porque está tan influido por el mismo pecado. Pero Dios, siendo santo, no puede ser tentado, y por lo tanto, no puede tentar con el mal. Ahora, habiendo dicho esto, hay un solo pasaje en la Escritura que parece contradecir lo que Santiago está afirmando aquí. se encuentra en el segundo libro de Samuel en el capítulo 24. Se trata del momento en la historia de Israel cuando David se metió en la cabeza de que él iba a nombrar, hacer censo del pueblo de Israel. Pero lo vemos aquí en el capítulo 24, versículo 1, segundo de Samuel, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese ve, haz un censo de Israel y de Judá. Un poco más tarde en este capítulo, David mismo reconoce de que lo que él hizo en este momento era pecado. leemos en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David al Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Pero leemos ahí en el versículo 1 que el que incitó a David en esa ocasión es Dios. Entonces, si Dios empujó a David en ese sentido, incitó a David hacia este pecado, no es Dios el culpable en este caso. Bueno, el Espíritu Santo nos deja otro relato de este mismo incidente que para hacernos entender exactamente lo que ocurrió. Es en el primer libro de crónicas en el capítulo 21 en el versículo 1. Y dice aquí este pasaje, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ahora podemos entender mejor lo que había ocurrido. Samuel en su relato solamente nos cuenta una parte, pero también es comprensible, tiene sentido, porque en realidad el que le incitó a David era Satanás, pero Satanás lo hizo como en el caso de Job, teniendo permiso de parte del Señor. El Señor lo permitió. Pero de ninguna manera podemos acusar a Dios del pecado de David en este momento, porque David como en tantas otras ocasiones tenía a su disposición la gracia de Dios para resistir esta tentación. y sin embargo en esa ocasión además a pesar de toda la influencia de Joab, su jefe del ejército estaba allí hablando en contra, persuadiéndole a no seguir en eso porque iba en contra del Señor y David no quiso escuchar. David tapó sus oídos a la exhortación de la palabra del Señor. Incitado por Satanás, David pecó contra Dios. Hermanos, hay un versículo que todos debemos tener memorizado y grabado en nuestras mentes y nuestros corazones en ese sentido. Es en la primera epístola de Pablo Corintios, el capítulo 10 del versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que nadie diga mi tentación es mayor que la tentación de cualquier otro. Mi tentación es tal, de tal forma que jamás ha sido conocido antes en la historia del ser humano. No dice aquí el Espíritu Santo. Toda nuestra tentación es según humano. Es decir, es común a todo ser humano. Pero fiel es Dios. Que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, está a nuestra disposición la gracia de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros no queremos aprovecharnos de esta gracia, de esta manera de salir? Sino que queremos ir en la otra dirección. Queremos desobedecer el mandato de Dios. Caemos en el pecado y nosotros somos los responsables. Entonces, la naturaleza del mal nos enseña que Dios no puede ser tentado ni puede tentar. Para poder tentar sería necesario que él pudiera ser tentado. Por eso, Dios no es la causa de ninguna tentación porque es contrario a su naturaleza, a su santidad. El segundo argumento que el apóstol usa aquí es igualmente fuerte y convincente. El segundo argumento está basado en la naturaleza del hombre. Leemos aquí en el versículo 13, la última parte, Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Subrayad esas dos palabras, cada uno, cada uno. Lo que Santiago está subrayando aquí es que a esta norma no hay excepción. En otras palabras, todos los que somos descendientes de Adán por generación ordinaria, todos tenemos esta misma realidad. Tú y yo igualmente somos tentados. A esto no hay ninguna excepción. Pero fijaos aquí también en la fuerza del argumento del apóstol como el cambio de lo que había tratado antes a lo que está tratando ahora con esta palabra sino, sino, está enfatizando un contraste con lo que había enseñado antes. ¿Qué es lo que había enseñado antes? Que tal es la naturaleza de Dios, tal es la naturaleza del mal, que Dios por su santidad no puede ser tentado por el mal, por lo tanto, Dios jamás bajo ninguna circunstancia puede tentar a nadie. Vale, muy bien, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿O dónde vienen las tentaciones? Si no, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estas dos últimas palabras, atraído y seducido, son tremendamente importantes y a la vez instructivas. La primera se usa en el contexto de la caza. Se usa para descubrir la manera que un animal es inducido o persuadida hacia una trampa. La forma verbal de esta palabra significa ser atraída por un poder interno o un poder externo. La segunda palabra, la palabra seducido, es usado en el contexto de la pesca. Literalmente significa captar como un pez es captado con un cebo. Juntos, estos dos términos enseñan lo que ocurre cuando nosotros estamos tentados. Primero estamos inducidos, estamos persuadidos con engaño y después estamos atrapados y cogidos por el pecado. Lógicamente la razón por la cual se atrapa un animal es porque la trampa parece atractiva o el cebo es algo que realmente atrae pero cuando caen en la trampa descubren cuando ya es demasiado tarde lo que es la realidad y la realidad es que una vez que han tragado el cebo cuando han caído en la trampa de que ya han perdido su libertad por eso están capturados así dice Santiago es el pecado claro que al principio desde una cierta distancia mirándolo considerándolo igual que Eva cuando empezó a contemplar el árbol vio que era atractivo vio algo que podía hacerle un bien y por eso él ya se estrechó la mano y cogió aquel fruto claro que el pecado en un principio parece atractivo parece placentero parece divertido incluso pero después y creedme siempre hay un después y las consecuencias son terribles si si alguien entre nosotros que puede tener alguna duda de eso haga un paseo por alguno de esos barrios de nuestra ciudad contemplar estas personas que están durmiendo quedando en la calle no todos pero algunos de ellos como consecuencia de una vida pecaminosa aquellos que están doblados con el dolor por los efectos de las diferentes drogas en sus cuerpos o por causa del alcohol o por razón de la prostitución paso por alguno de los penitenciarios de nuestro país pregunto los prisioneros que están allí si merecía la pena ir hacia aquella tentación caer en aquella trampa y todos responderán de la misma manera no merecía la pena pero ya es demasiado tarde quien entonces en este caso tiene la culpa de donde viene el poder porque hemos visto de lo que se trata aquí es un poder que está obrando dentro de nosotros mismos dentro de nuestros corazones de donde viene este poder que nos lleva a la trampa acaso es Dios podría ser incluso a Satanás ni siquiera ni siquiera es cierto que Satanás pone el cebo pone la trampa y lo pone de manera muy atractiva pero lo que nos lleva la trampa es nuestra concupiscencia fijaos de nuevo en el énfasis cuando de su propia concupiscencia tu propia concupiscencia mi propia concupiscencia cada uno en ese sentido tenemos nuestras debilidades y curiosamente lo que resulta muy atractivo para algunos con respecto a lo que es la trampa del pecado puede ser repulsante para otros cuando por ejemplo el homosexual contempla lo que la atracción del pecado que está delante de él a otros resulta como una repulsión y viceversa en este contexto la palabra concupiscencia tiene referencia a la pasión al deseo del alma así que cuando pecamos no es porque Dios nos tienta ni siquiera porque Satanás nos tienta sino porque tal es la naturaleza de nuestras almas que deseamos codiciamos tenemos una tremenda pasión en cuanto al pecado ¿os dais cuenta de la consecuencia de esto quiere decir que la raíz de todos mis males de todos mis problemas de todos mis pecados soy yo mismo la raíz de todos tus problemas de todos tus pecados eres tú mismo quiere decir que nuestro peor enemigo no es el vecino que está al lado no es este compañero del trabajo que nos está pinchando cada dos por tres no es la influencia del mundo que está allí el peor enemigo está dentro de nosotros mismos somos nosotros incluso nosotros que somos creyentes fijaos en el argumento del apóstol Pablo en Romanos 7 versículos 15 y 16 por ejemplo dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero eso hago apruebo que la ley es buena que está diciendo Pablo Pablo dice que la ley de Dios que es buena que es santa está escrito en el corazón de todo ser humano y por eso el hombre en un principio sabe distinguir entre el bien y el mal pero aún más el creyente el despertado por la gracia de Dios tiene la ley obrando por el espíritu en su mente en su corazón en todo momento es capaz en distinguir claramente entre el mal y el bien explicado en su conclusión en el versículo 17 de manera que ya no soy yo que nace aquello que está diciendo aquí Pablo está buscando echar la culpa a otro lado yo no soy culpable no lo que él está diciendo aquí en cuanto a lo que es el milagro de la regeneración que Dios el Espíritu Santo había obrado en su vida haciéndole una nueva criatura en ese sentido dice yo no soy yo sino que Cristo que vive en mí él está hablando de esta realidad en cuanto a ser creyente pero cuando peca ¿qué ocurre? dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el el pecado el pecado resulta ahora que David está no acusando a Dios sino acusando el pecado no, no sigue leyendo porque ¿dónde está el pecado? que mora en mí que mora en mí dice Pablo ¿podéis ver ahora el problema que tiene el creyente? somos tentados por una sola razón porque a pesar del hecho que somos regenerados somos nuevas criaturas en Cristo tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones todavía estando en este cuerpo estamos en peligro de ser tentados porque este es un cuerpo de muerte la única manera de tratar con el pecado que todavía está en nosotros es que este cuerpo tiene que ser cambiado igual que nuestras almas han sido cambiados regenerados por el Espíritu Santo y eso ocurrirá un día en el día de nuestra resurrección cuando tendremos cuerpos glorificados como el mismo cuerpo de Cristo pero mientras tanto morando en estos cuerpos tenemos que enfrentar esta realidad y tan importante es este mensaje de Pablo que en el versículo 18 nos sigue y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo versículo 23 pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros bajo ningún pretexto entonces como creyentes podemos echar la culpa a ningún otro sino se trata del enemigo no que nos rodea no el enemigo más peligroso es el que está dentro de nosotros mismos esta pasión nos hace buscar la satisfacción en lo que en sí mismo puede ser perfectamente legítimo y puede ser bueno de hecho casi toda concupiscencia es simplemente torcer pervertir lo bueno que Dios nos ha dado en su misericordia ejemplos Dios nos bendice con sueño verdad el salmista nos habla de la bendición el sueño que tiene el creyente que puede echarse que puede dormir estar tranquilo es porque Dios le bendice de esta manera sin embargo el sueño puede ser codiciado de tal manera que nos convierte en perezosos y en vagos Dios nos bendice con ropa para cubrirnos para protegernos pero la ropa puede ser codiciada de tal manera que se convierte en una esclavitud a las modas y morales de la actualidad Dios nos bendice con hogares para protegernos de los elementos y estar felices con nuestras familias sin embargo es posible que el hogar se convierte en un sitio donde mal gastamos el dinero que el Señor nos da para tener el último capricho que nos está ofreciendo el mundo la comida cada vez que sentamos en la mesa ¿verdad? inclinamos nuestras cabezas damos gracias a Dios porque reconocemos que esa es una bendición que viene de parte de Dios pero cuantas veces la gente lo codicia de tal modo que se convierte en glotonería incluso el sexo es una gran bendición de parte de Dios si Dios ha dado esto pero también es algo de hecho está siendo pervertido de tal manera que está siendo usado fuera del propósito que Dios lo había dado bendición dentro del matrimonio y eso es un peligro incluso para el creyente que tiene que siempre tener muy muy en cuenta hermanos no necesitamos a Satanás fijaos lo que digo no necesitamos a Satanás no necesitamos todos estos demonios que le están siguiendo ni siquiera el mundo lo único que necesitamos y lo tenemos es la resonante concupiscencia de nuestras almas la concupiscencia lleva al alma desprotegida a caer en una de las innumerables trampas que Satanás y el mundo ponen delante de nosotros por todo esto concluyendo seamos entonces sinceros sinceros con nosotros mismos dejemos de echar la culpa a otros enfrentemos la realidad tú y yo somos los culpables siempre sin excepción siempre los culpables cada vez que caímos en cualquier pecado aceptamos la responsabilidad igual que David cuando Natán le señaló diciendo tú eres el hombre que había pecado David no empieza a razonar decir no es que mira esa mujer me había traído esa mujer no tenía que haber estado allí y a ver y seguía excusándose sino dice contra ti está hablando con el Señor contra ti y contra ti solo he pecado yo nadie más yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos si todavía tú estás aquí entre nosotros en esta mañana y no conoces no tienes a Cristo como tu Salvador el Señor de tu vida deja de poner excusas deja de echar la culpa a otros enfrenta la realidad que es la realidad la realidad es tu corazón la realidad es la condición de tu corazón es la corrupción que hay en ti la Biblia lo declara claramente en Jeremías 17 9 engañoso es el corazón no te dejes ser engañado por tu corazón engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien quien lo conocerá tú piensas que lo conoces pero no lo conoces la única manera que tú puedes conocer la realidad con respecto a lo que es tu corazón es cuando Dios por su espíritu te lo revela en su palabra y es lo que hace justamente ahora engañoso es tu corazón es la afirmación de Dios mismo por lo tanto reconoce reconoce tu pecado reconoce esta corrupción que hay en ti mismo con el propósito de llegar delante de Dios y confesarlo confesarlo con el propósito que el Señor te perdone que el Señor te dé el don de la vida la vida eterna el apóstol Juan lo expresa de esta manera en 1 Juan 1 versículos 8 y 9 si decimos que no tenemos pecado ¿cuántas veces lo has dicho? ¿cuántas veces lo has pensado? si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdurar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero igualmente nosotros hermanos creyentes que sepamos por experiencia la realidad cada día en nuestras vidas de Proverbios 28 13 el que cubre sus pecados el que intenta echar la culpa el que quiere expulsarse el que cubre sus pecados no prosperará no prosperará más más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia que entonces la gracia del Señor obre siempre nuestros corazones para que seamos sensibles sensibles a esta realidad y para que tengamos siempre esta sinceridad que el Espíritu Santo opere siempre en nuestros corazones para convencernos de lo que somos y que nos mueve para disfrutar de su perdón a través de la sangre derramada de Cristo cuando alguno es tentado no diga no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tiente a nadie es decir tal es la naturaleza del mal tal es la naturaleza de Dios que es imposible que Dios sea tentado la razón es por la concupiscencia por el mal que mora en nosotros oremos a él Señor queremos darte las gracias por tu presencia por nosotros esta mañana por tu palabra que nos hace incluso sufrir porque somos conscientes Señor como tantas veces nosotros en vez de enfrentar la realidad de nuestro pecado hemos actuado precisamente de esta manera que hemos venido hablando echando la culpa a otros incluso inconscientemente culpándote a ti mío perdónanos Señor te pedimos que tú nos des tu santo espíritu para darnos a nosotros esta sensibilidad esta sinceridad para siempre enfrentar la realidad de todos nuestros pecados sean las que sean para que nosotros Señor podamos disfrutar en todo momento de tu misericordia de tu gracia en el perdón de nuestros pecados para seguir gozando de la comunión contigo mismo aquello Señor que puede estar entre nosotros escuchándonos en estos momentos sin Cristo en sus vidas despiértalos haz que ellos Señor enfrenten esta realidad en sus vidas en el propósito que se convierten al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados todos te lo suplicamos dando las gracias en el nombre de Cristo Amén Amén